El 93% de los incendios forestales que se producen en Castilla y León se deben a la mano del hombre y de ellos algo más del 50% son intencionados. Datos que demuestran la culpabilidad del ser humano y de los cuales debemos sustraer lo importante que es la sensibilización ciudadana y la colaboración para detener a los autores. Por su parte el gobierno autonómico está preparado y ha puesto en marcha el operativo de lucha contra incendios basado en la colaboración y coordinación entre administraciones. Colaboración con los ciudadanos y colaboración entre las propias administraciones, coordinación a nivel interno, a nivel de la Junta de Castilla y León, ahí están los 10 centros de mando, los 9 provinciales y el regional, ahí está la Agencia de Protección Civil y a nivel provincial y regional a través de las delegaciones territoriales y la coordinación y el apoyo de la Dirección General de Medio Natural a las 9 provincias. Operativo que cuenta con más de 4.000 profesionales, dotaciones de autobombas, personal de las cuadrillas elitransportadas, tripulación de medios aéreos y retenes de maquinaria, entre otros. Calidad y diversidad son los adjetivos que definen la 17ª edición de la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo que se celebrará en esta localidad del 26 al 30 de agosto. La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, ha presentado la programación. Presentamos una edición que acoge 12 estrenos absolutos, 5 estrenos en castellano, 1 estreno en sala, 5 estrenos en España y 9 estrenos en Castilla y León. La feria acogerá, por dar unos datos, 41 compañías profesionales que presentarán 42 espectáculos diferentes en 50 representaciones en el marco de la programación oficial de la feria. El director general de Medio Rural, José Ángel Arranz, ha presentado el nuevo censo del Lobo de la Comunidad, de la que se han inspeccionado 51.200 kilómetros a pie. En Castilla y León hay en la actualidad un mínimo, y en esto quiero insistir, un mínimo de 179 manadas, porque todas las manadas que hemos dado son manadas que están contrastadas. En 2010, el Gobierno autonómico aprobó la Agenda para la Población como un instrumento dinámico para responder a los desafíos demográficos de la comunidad, una agenda cuyo contenido debía ir adaptándose con la introducción de modificaciones o incorporación de medidas, dependiendo de las necesidades que surjan en nuestro territorio. Precisamente atendiendo a esas necesidades, el Consejo de Gobierno ha aprobado su modificación, que plantea 167 medidas para el dinamismo demográfico. Un bloque importante de medidas van dirigidas, como saben ustedes, a facilitar la emancipación de los jóvenes. Otro bloque también muy importante serían los dos pilares fundamentales de medidas de apoyo a la familia. Y luego hay otros bloques ya, medidas para facilitar la integración de los inmigrantes en la sociedad de Castilla y León, medidas para facilitar el retorno de los emigrantes y otra serie de medidas. Y Silvia Clemente, consejera de Agricultura y Ganadería, ha presentado Futura Alimenta Castilla y León 2014-2017, que es la primera estrategia autonómica de apoyo integral al sector agroalimentario. Entre los objetivos se encuentran aumentar el volumen de negocio del sector hasta superar los 11.000 millones de euros, aumentar las exportaciones e inyectar la financiación. Desde la comunidad, ya en el 2010 pusimos en marcha préstamos reembolsables y vamos a incrementar en un 80% el acceso a estos préstamos. Vamos a contar en esta estrategia con más de 280 millones de euros de financiación para las industrias agroalimentarias. Además, se pretende impulsar el empleo, la formación, la promoción, la internacionalización, potenciar el I+, D+, I y la simplificación administrativa.